¿Tienes miedo a estar sola? Hoy te voy a dejar con una reflexión. Para disfrutar de un buen vino, en una copa llena de té es necesario que botes el té, limpies la copa y sirvas el vino. El buen vino eres tú en tu versión evolucionada, mejorada. ¿Y cómo vas a conseguir eso? Eso lo consigues a través de los días y de los años. Por eso son los buenos vinos, porque mientras más años tengan, mejor se ponen. Entonces, es necesario que tomes la decisión. ¿Tienes miedo? Da el primer paso, aunque tengas miedo. Y el paso es para conocerte, para saber cuáles son tus fortalezas y trabajar en ellas. Así tus habilidades se van a ir atenuando. Y no es que no las vas a tomar en cuenta, no, pero te vas a concentrar en lo buena que eres, en cómo descubrir qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta. Y ese té es la relación que has tenido hasta ahora. Es necesario que te limpies, que superes eso. Y eso lo vas a superar día a día, para poder después sentarte y disfrutar de ese buen vino que eres tú. Así que te animo en el día de hoy a que dejes ese primer paso. Si estás pasando por una ruptura, estás hoy tomando la decisión, termino esta relación, pues que te sientes. Van a venir días difíciles, pero no van a poder contigo. Tú vas a poder con eso y con más. Y eso día a día te va a hacer a que pertenezcas a ese grupo de mujeres imparables. Bienvenida a esta comunidad y que tengas un feliz día.